No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte y verte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Mirarte, cada movimiento, vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte Entregarte más tiempo No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte y verte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte y verte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!